Aquí estamos en el patio principal, como veníamos platicando, fíjate que aquí digo hoy gracias a Dios que se puede tener esta casa y mantener esta casa. De mis recuerdos aquí en este patio, todas las mañanas hay unas argollas, en algunas partes donde están las macetas o al lado, hay unas argollas donde se amarraban todos los caballos, porque aquí siempre, pues bonitos, feos los caballos, pero por lo general buenos caballos para trabajar sobre todo, los amarraban, los bañaban, los amarraban aquí a que se asolearan y sobre todo a que los viera mi papá, mi papá gente de caballo totalmente como lo es toda la familia. Y entonces lo bonito era que cuando salías en la mañana, bueno, pues aquí había 6, 7 caballos, 8 caballos amarrados, ¿no? Y era un espectáculo ver, hoy se amarran 3, 4, no es lo mismo que hace años, pero todavía logramos tener esa fortuna de ver aquí los caballos y con esta combinación del entorno que hay, pues significa mucho, ¿no? Esa tradición, yo creo que cuando entras aquí, el pasar ese arco se transforma, se vive otro, se respira otra cosa, no tiene magia este lugar, una magia diferente, un sabor diferente. No me acuerdo si era el poncho o ron, todas estas aquí ponían canicas, entonces tú tenías que llegar aquí y le tirabas y pues te robabas, no me acuerdo si cuando le pegabas al centro, no me acuerdo perfectamente, pero sí llegué a jugar canicas y esta piedra, bueno, pues tiene esa tradición y no la vamos a quitar nunca, espero que no se acabe de desgastar, porque ahí ponías, como te decía, no me acuerdo si era poncho, cerró, no sé cómo se llamaba el juego, pero con las agüitas, con el ojo de gato, todas esas canicas, le pegabas, que ahorita las vamos a ver en la tienda, lograbas sacar una y si no mal recuerdo, te quedabas con esa canica, ¿no? Este, lo que hoy ya los chavos ya no juegan, pero de aquellos tiempos era enorme, vuelta vamos a ver las canicas ahí en la tienda. Bueno, ahora nos encontramos aquí en la tienda de Raya, que yo creo que lo que nos dice la historia, no sé, siempre ha habido aquí una tienda, ¿no? Me refiero a que antes de 1930, que ahí tenemos un testigo que dice marzo de 1930 ahí en la puerta, que de aquellas épocas para acá fue la tienda de Raya que administraba la mamá del ranchero, doña Nachita, su esposo Gabriel, que aquí vivieron, aquí nacieron y por eso es el parentesco, y don Gabriel, esposo de Nachita, era el que administraba la tienda, que aquí, digo, aparte de ser la tienda de Raya, de la hacienda, de todas las familias que vivían aquí, pues parte se les pagaba en efectivo y parte se les pagaba en especie, y era lo que, este, donde, pues todos los trabajadores de aquí, las familias de aquí, sobrevivían, porque hoy parece sencillo, está todo pavimentado, estamos cerca, pero anteriormente que no había nada, ni luz había aquí, pues estabas a lo mejor a cuatro horas de apisaco, porque era todo terracería y en tiempos de lluvias, pues te atascabas y pura terracería, de aquellos años, entonces era aquí la parte principal donde se proveían de todo. Como lo puedes ver aquí, mira, desde el teléfono de aquellas épocas, que está ahí colgado, que era un problema porque de aquellas épocas aquí con la laguna, con la apisaco, con Guajamaluca, con Rancho Seco, cuando había líneas que funcionaban, pues duraban muy poco, a lo mejor dos, tres días, ¿por qué? porque se robaban los cables, aquí, pues como en el medio de la nada, y con el poco servicio que había, o el poco movimiento que había de gente, pues continuamente se robaban los cables del teléfono, pero bueno, ahí está de testigo ese teléfono, todo el mueble que se ve, el piso, todo, todo lo que ven aquí, todo es original, ahora con adornos de todo tipo nuevos, modernos, pero tratando de conservar ese sabor, eso que había de antaño, el mueble es 100% antiguo, si das un poco la vuelta a tu cámara, verás ahí atrás de ti una televisión de aquellas épocas, en blanco y negro todavía, y creo que había que estarle buscando con mucha calma el canal, la conservamos, me falta un bulbo para que pueda funcionar todavía, a la izquierda ahí donde se encuentran las banderitas, bueno, ese es un radio de onda corta, que también funciona, hay que tener como una hora de paciencia para que calienten los bulbos y todo, pero todavía funciona y ese, no sé si es de onda corta, larga, no sé cómo le llaman, donde puedes escuchar casi la mayoría de los países, y con una nitidez muy buena, ¿no? y por aquí tenemos, bien aquí todavía se encuentran los, lo que platicamos hace rato, las canicas, la lotería, cartuchos de aquellas épocas que se vendían aquí, de los tiempos, no sé si antes, después de la revolución, pero son cosas, tesoros que hay aquí, ¿no? con conejos modernos, pero se vendían también animales aquí, ¿no? y este, bueno, tratar de conservarla y tener lo más original que se pueda, ¿no? los granos que había, chiles, arroz, frijoles, ratones ahí que aparecieron, habas, todo un poco, pero siempre, bueno, es un trabajo, mucho trabajo, ardo, una labor titánica, que ha sido poder recuperar cada rincón, cada parte de esta casa, ¿no? y que lo merece, es lo que platicamos hace rato, son 150 años de hacer gala de la familia, de cómo tenían, de cómo vivían, de cómo se lleva esto, ¿no? Y sobre todo, bueno, hoy en día, todo esto, lo que hemos visto, estos cambios, se ve una persona que ha puesto mucho cariño en esta casa y con un gusto extraordinario, que es Alejandra Palomino, que remerece todo mi cariño, de todo mi respeto y pareja mía, ¿no? Que le estaré siempre agradecido por este gusto, esta entrega que ha tenido para la Casa de Piedras Negras, de cómo la tiene, cómo ha diseñado, cómo ha pensado, cómo ha respetado la arquitectura, todo, y en el bar que estuvimos hace rato, si se fijaron, no hay nada de fotos de mujeres, por alguna razón, siempre se ha conservado así, y aquí, bueno, empezó ella a poner algunas fotografías de mujeres, de mis tías, de mi abuela, de la familia, de esta Nachita, con el ranchero, con su mamá, esta mi abuela Delfina, el día que se casaron mis abuelos, la otra fotografía que puedes ver ahí es de 1870, no me falla la memoria, que está muy cambiado, pero es el antes de aquí, de la entrada de la Casa de Ustedes del Casco, que iba a haber una carrera de caballos, y más tarde les podrá mostrar la cámara, el ahora, con la parte, como estuvo de aquellos tiempos, y como está, que aquí no se ha cambiado nada, se cambiará, pero ha habido cambios de aquellos tiempos que lo hicieron mis antepasados.